En estos días nos hemos dado cuenta que no es por desconocimiento, más bien es por desidia que nuestros discapacitados son tratados como meros objetos o cosas, privándolos de lo que la ley les reserva. Personal profesional, orientadores calificados, decorosamente remunerados, ambiente previsible y tranquilo, que no los altere, que no sufran. Terapistas acordes a sus discapacidades, un ámbito adecuado, seguro, en donde se pueda transitar con las sillas de ruedas, en donde no se llueva, en donde no se corte la luz por peligrosos desperfectos, donde no haya malos olores por cañerías o piletas tapadas, donde los techos no sean una pintura surrealista que amenaza con caérseles encima, en donde los recursos aportados por las obras sociales de cada familiar de usuario tenga un seguimiento continuo y eficaz para que los ingresos de por sí escalonados no se atracen y sean puestos a disposición de las necesidades presupuestarias del centro de día con transparencia. Creo que usted sabe que nuestros discapacitados manifiestan un fuerte vínculo de apego con los orientadores que trabajan en la integración social a través de las terapias. Todos, por su diferente discapacidad mental, necesitan apoyo, contención y permanencia de la gente con quien se habitúan. No tienen la posibilidad, como la tiene usted o la tenemos nosotros, de adaptarnos a situaciones y cambios repentinos y constantes. Ninguno de los usuarios tiene la posibilidad de integrarse laboralmente y necesitan permanentemente asistencia de su actividad en la vida diaria. Por eso concurren aquí, para hacer contenidos, para que se socialicen sus experiencias, para adquirir destrezas en la medida que puedan y los lleven a valerse por sí mismos en lo que puedan lograr. Señor Intendente, ¿pensó en esto? ¿Lo consultó con el equipo técnico? ¿Informó a su personal subordinado? Los padres estamos indignados y descreídos. Se le ha provocado un daño muy grande a los beneficiarios. No vamos a dar un solo paso atrás cuando vemos que por mezquinos intereses se le ocasiona un maltrato a nuestros familiares discapacitados. Y le aclaro que como comunidad no tenemos los argumentos políticos que ustedes utilizan cuando rechazan hacerse cargo de lo que les corresponde. De no haber sido por el pedido del conjunto de orientadoras y orientadores a convocar una banca del vecino para denunciar el acoso laboral y las presiones a que se los sometió, nada de lo que hoy tenemos que vivir hubiese ocurrido. Por todo esto, queremos dejar en claro que no permitiremos otra vía de manejo que la honestidad profesional de los funcionarios y la comunicación clara, veraz y genuina porque entendemos que por su investidura usted no puede desconocer la realidad de cómo se maneja este centro de día o bien usted ha desoído lo que su Consejo Municipal de Discapacidad le ha instruido. Por favor, retírense porque la reunión ya empezó y la decidimos empezar entre todos al no haber ningún funcionario. Así que se enterarán por los medios. Les pido por favor, de buena manera, que esperen afuera. Gracias. ¿Sí?